El primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, sostuvo esta mañana un nuevo encuentro con los máximos responsables de las seis agencias cubanas de paqueterías, en el que analizó la marcha de las entregas que se han demorado más del tiempo establecido. Acompañaron al premier cubano los viceprimeros ministros Jorge Luis Tapia Fonseca y Jorge Luis Perdomo Dileia, y el titular de transporte, Eduardo García Dávila. Durante el chequeo del proceso de entrega de paquetes con más de 30 días de atrasos, el primer ministro indicó acortar el plazo de estos servicios en todos los territorios de la nación, para que las cargas lleguen en el menor tiempo posible a sus destinos y no vuelvan a acumularse en La Habana, como ha sucedido en los últimos años. Para ello, orientó a los gobernadores de todas las provincias a ocuparse de ese tema. Es verdad que no todas las provincias tienen el mismo nivel de implicación, porque hay provincias que sí tienen estructuras y tienen una responsabilidad directa en la distribución, otras, las transitarias, están distribuyendo directo desde la propia Habana, pero a mí me parece que, como quiera que sea, no hay un gobierno provincial que diga que se pueda desentender este asunto. Primero, porque esto va dirigido a personas, a cubanos, a lo largo y ancho del país, independientemente de que exista o no exista físicamente una estructura de una transitaria en un territorio. Pero esto son inquietudes de la población, reclamaciones de la población, insatisfacción de la población, que es como gobierno tenemos que atender y tenemos que resolver. Ahora, a mí me parece que hay que ver, en función de la implicación de cada territorio, los gobernadores que tienen transitaria, hay que, ya he visto, por lo que informaron ustedes, hay que hacer un chequeo, hay que presionar, pero, ya sea puerta a puerta o de manera presencial, pero hay que distribuir. El compromiso es salir de lo viejo. Aquí hasta ahora nadie ha planteado, ninguno de los seis transitaria ha dicho, nosotros no podemos cumplir el compromiso. Nadie lo ha dicho. Y por tanto la fecha sigue en pie. Y por tanto la fecha sigue en pie.